La pandemia del COVID-19, que se viraliza por todo el mundo, no se detiene. Y en Guatemala, tampoco se detiene el crédito de ayudar por parte de los ciudadanos ante la crisis que se vive en estos tiempos. Mucha gente se ha quedado sin poder trabajar y generar ingresos económicos. Esta idea surge de todos los motoristas. Los motoristas que en cualquier momento tú necesitas algo, no, ellos no se quedan tranquilos, ellos vienen, te apoyan. Hemos tenido catástrofes en lo que es Guatemala, hemos tenido ciertos eventos que han venido a perjudicarnos, a dejarnos una huella a todos. Entonces los motoristas hemos venido y hemos apoyado. Esta vez no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Esta vez te queremos apoyar a ti, queremos apoyar a lo que es Guatemala. En este caso, entonces la invitación para que la gente venga, ¿a partir de qué hora puede venir aquí a su agencia de muchos? Claro, lo que somos Motomartía, estamos con el local abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te podemos esperar con víveres, todo lo que sea, también equipo de limpieza para que la gente se mantenga. Como tenemos que hacer para que no nos den esta epidemia. Nos tenemos que estar lavando las manos, tenemos que estar poniéndonos lo que es nuestra mascarilla. Gracias a Dios, si ustedes ven, nos damos cuenta de que ya ha venido mucha gente a aportar, pero faltas tú, faltas tú como guatemalteco que vengas y nos ayudes. En el día de Motomartía, como se puede ver, ya en su agencia, gran cantidad de gente ha venido a dejar su aporte. Muchos en cantidades grandes, otros poco han traído, pero lo importante es colaborar, no importa lo que traigas, lo importante es que lo hagas de corazón. En este caso, como podemos ver en este lugar, hay azúcar, arroz, frijol, sopas, aceites, al igual que bebidas, en este caso en Caparillo también. Todo lo recaudado será llevado a diferentes lugares de la ciudad a gente que de verdad está afectada por esta pandemia. Así que recuerda que apoyar es el momento de hacerlo y recordemos que esta es la campaña de la tradición guatemalteca y el gremio de motociclistas denominada Acelerando por Guate.